Baby, yeah, 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 yeah Me ando ganando lealtad y pensando no estás aquí Creo que no tengo más, pero aún me tengo a mí No tengo nada pa' quejarme, no es nada, bitch Si ahora que no estás en mi vida, soy más feliz Ahora está bien, puesto pa' la mía Mírame, rompiendo la liga Baby, en las peles te asesinan Sci-fi, a veces todo es mentira Yo soy así, muchos se les liran Voy de chill, bloñe una birrita ¿Para qué? Pensar en lo que digan Si total, algunos siempre te la tiran Soy joven, pero el tiempo se me acaba El mundo convirtió en una cagada Yo enamorado pensando en su cara Baby, yo sé que tú eres una malvada Por favor, me dejes con la estaca clavada Me ando ganando lealtad y pensando no estás aquí Creo que no tengo más, pero aún me tengo a mí No tengo nada pa' quejarme, no hay nada, bitch Si ahora que no estás en mi vida, soy más feliz Ahora estoy puesto pa' la mía Mírame, rompiendo la liga Baby, en las peles te asesinan Sci-fi, a veces todo es mentira Pienso en todo lo que un día te di El que en las cartas coma en la ría del Padre Hermes recinto en la muñeca, viriles Un tazo en la roca, blue booting para tus pies Ese jury, mamma mía, Grand Prix Cuando lo vi, sabía que era pa' mí Colapinto en el Williams, a mí F1 Interlaos, Brasil Ando ganando lealtad y pensando no estás aquí Creo que no tengo más, pero aún me tengo a mí No tengo nada pa' quejarme, no hay nada, bitch Si ahora que no estás en mi vida, soy más feliz Ahora estoy puesto pa' la mía Mírame, rompiendo la liga Baby, en las peles te asesinan Sci-fi, a veces todo es mentira Mírame, rompiendo la liga Ready, ¿sí? Mira, no hay nada,收看 Millán,eluday Precisas de las pelas